Vamos adelante, a ver, un poquito más breve mi querido Arcano Esael, pero pues vamos con los arqueros que han sido figuras de los dos equipos, tanto Lloris como el Dibu, ¿no? de Argentina. A ver, ¿con quién quieres empezar? ¿Con Llori? ¿Llori? ¿O con el Dibu? Podemos empezar con Llori. Con Llori, con Lloris, venga. A ver, así brevemente nada más, ¿cómo pintan las cosas? Ya sabemos la chamba de un arquero, pues es dramática, ¿no? De repente una pifia por ahí te puede costar un campeonato. Claro. Es de repente una posición incluso medio cruel. Pero a ver, ¿qué dice de Lloris, del arquero francés, portero del Tottenham? A ver, venga de ahí. Guau, con Llori tenemos la carta número 11 que está hablando en este oráculo de, el oráculo de Lenormand. Con esta carta podemos ver que él puede tener dificultades, se va a ver en serias dificultades. Así que, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? Por el ego. El ego se me hace que aquí él se le va a subir de que ya llegó a la gran final. Ya se siente muy sacale punta. Exactamente. Y si él no le baja y no aterriza los pies ahora sí que en el suelo, en la tierra. La puede calabacear. La puede calabacear. Aquí estoy casi seguro que aquí ellos... No pinta bien las cosas. No. ¿Por qué? ¿Qué cartas son? Tenemos aquí el 11, en esta carta 11 del oráculo de Lenormand y la carta 19. La carta 11 es como una escoba de varas, pero esta carta está hablando dificultades y tropiezos. Entonces aquí definitivamente sí siento que él la va a cagar. No pinta... ¡Ay! Sí. Bueno. A ver. Y por su ego. Ok. Muy bien. Ahora vámonos a la otra parte porque también puede tener una mala tarde. Puede ser. Mañana para nosotros es muy temprano. Va a ser muy temprano el encuentro. Pero el Dibu, el Dibu Martínez, ¿qué onda con él? Porque puede ser que los dos tengan un mal día, ¿no? O puede ser que uno brille y el otro no. ¿Qué dice las cosas? ¿Qué dice el tarot? Para el Dibu Martínez, que a mí me cae medio mal, es medio mamila. Pero eso, ¿eso qué? Venga de ahí. Claro, vamos a ver para el Dibu. Sobradón, el Dibu, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se enteró de que juegan contra México? Dijo, ah, es fácil. Y pues sí. Y tenía razón, que eso es lo que más dolió de todo. A ver, venga, ya estás barajeando. Vamos contigo. Bueno, la verdad es que veo que el Dibu trae ya una gran experiencia. Trae como muchas escuelas, lo que estoy viendo. Con la carta del ocho de oros me dicen que él ya está como, ya trae colmillazo, ¿no? Él ya trae colmillazo. Definitivamente esto es algo que le va a ayudar muchísimo. Tenemos también la estrella. Te digo que la estrella está sobre todo el equipo o toda la selección argentina, definitivamente. Así que aquí están bien por los acomodos que va a haber de los astros. También siento que aquí les va a ayudar muchísimo más al equipo argentino. Ok. Definitivamente. Incluido el Dibu, ¿verdad? El Dibu siento que va a triunfar. El Dibu va a ser nuestro Memo Choa contra Polonia. Oh, Choa. Oh, Choa. Claro. Oh, Choa, ok. Así que sí siento que aquí el Dibu va a tener una buena actuación definitivamente. Ok. A diferencia de Yori, que el arquero francés lo pinta para tener una buena jornada. No. Mira, de hecho, aquí con el oráculo del Norman, la primera que sale es la carta 38, que es la carta del León. Definitivamente tenemos a alguien con toda la fuerza y el coraje. Gracias. 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 Gracias.